¿Cómo se puede hacer cursos a distancia? Como yo les comentaba, el universo de personas va a ser grande y que hay que capacitar. Entonces la idea es, bueno, ahora vamos a estar restringidos solamente a la posibilidad de hacer cursos a distancia. Nosotros tenemos pensado hacer, tanto presencial como a distancia, un curso con dos encuentros. Es decir, el curso va a tener 7 horas de duración. Eso lo vamos a dividir en dos encuentros. Va a ser teórico práctico. A distancia vamos a hacer demostrativo, digamos, algunas actividades que tienen que ver con la seguridad alimentaria y con la manipulación de los alimentos. Pero cuando se puede hacer en forma presencial, la idea es dar cursos acá en la escuela, utilizando las instalaciones de la planta y de los laboratorios. Y además ir a empresas o a pueblos, vecinos, a dar los cursos. Y ahí sí podemos ir con todo un equipamiento para poder brindar capacitación teórico práctica. La clase presencial y las actividades prácticas presenciales demostrativas. Nosotros pusimos un listado, no sé decirte con precisión, pero 18 o 20 personas. Con la idea, justamente, pensando de que cuando esto se pueda implementar, nos va a llevar prácticamente todas las semanas actividades de este tipo. Entonces, el curso va a ser... Tiene una bibliografía y un eje común de trabajo, pero después los cursos se van a ir adaptando de acuerdo al público. ¿Qué quiero decirte? A ver, si trabajamos con gente que manipula carne, los riesgos sanitarios son unos. Si trabajamos con panaderos, los riesgos sanitarios son otros. Si trabajamos con lácteos, son otros. Entonces, si bien el eje común va a ser el mismo, después vamos a ir adaptando la clase, la charla y los trabajos prácticos en función de los riesgos que se tengan en el alimento. Bueno, estos cursos, la gente que se capacita, tiene que pagarlo. No es un costo... La verdad que esto lo hablamos por allá en febrero, pero en aquel momento eran 800, 900 pesos, y está incluido ahí el carné habilitador que reciben. Dirigirse a la escuela de lechería, a través de la web, a través del teléfono. Si entran en la web, están todos los datos de mail y teléfono para comunicarse. ¡Gracias!